¿Qué es la palabra del Señor? Tú tienes confianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes, Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los habitantes de Jerusalén, a judíos, a israelitas, cercanos y lejos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Y así continúa la palabra del Señor. Es decir, en la realidad y el sufrimiento del exilio. Es el momento de levantarnos, es el momento de mirar hacia adelante. Es el momento de dedicarle ese compromiso total y concreto al Señor, a Dios. En la realidad, el profeta Daniel nos está diciendo de esta manera. Que nosotros, si estamos en esta situación, es porque no le hicimos caso al Señor en tus siervos, en los profetas que hablaban en tu nombre, a quienes y a todos, comenzando de nuestros reyes, príncipes, padres y terratenientes. Queridos hermanos, queremos escuchar la palabra de Dios. Le queremos hacer caso al Señor. Eso que me estás proponiendo para que haga una vida santa y sobre todo una vida comprometida de iglesia. Pero para poder hacerlo, necesito darme cuenta. Necesito purificarme. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.